de los deportes, Daniel López Casarín. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Pati, qué gusto saludarte, radiante, como siempre en estas mañanas, qué guapa te ves el día de hoy, mi estimado Omar, ¿cómo estamos? Y a todos en casa, la Liga MX llega a su tercer jornada y con el partido de Tijuana contra Chivas que abre, así es como entonces vamos a ver un partido que además, pues sigue la controversia de qué va a pasar con Chivas. Hay que decirlo, hasta el momento todos son especulaciones, la Profeco sí abrió de oficio la investigación, pero hasta ahí es lo que se está realizando, ya mucha gente decía van a bajar la señal, todavía eso no se sabe nada, está de oficio, sí, pero todavía no hay una conclusión con respecto a lo que se va a hacer. Bueno, hay que decirlo, porque por supuesto que los soloscuincles han vivido una semana complicada, el conjunto que dirige el Pío Correra perdió en su visita a la Angelópolis la fecha pasada por tres a dos, a pesar de que fueron mejores en el partido, los rojiblancos no pueden contar con Carlos Salcedo, Michael Pérez, Carlos Cisneros y Marco Bueno. Así es como vamos a poder ver entonces un partido interesante, sin duda alguna, además de que Tijuana ayer tuvo un evento publicitario en el cual una empresa de tecnología, bueno, pues ya se encarga de todo lo que tiene que ver con justamente los solos, que bueno, están dando un pase a un paso hacia adelante. Ahora hablemos de otro partido importante, América contra Tigres, las Águilas, bueno, pues van a tratar de seguir con este buen paso, llevan seis puntos, marcando goles, haciendo las cosas, han tenido equilibrio y capacidad de anotación. Oribe Peralta va a ser el gran ausente, tuvo ayer actividad con la Sub-23, como ya lo estaremos platicando más adelante, y los Tigres son en este momento el segundo equipo del torneo con más remates con 18 y el que más mueve el balón con 930 pases y una efectividad del 87 por ciento. Vamos a ver qué es lo que consiguen los dirigidos por el Tuca Ferretti, y aquí tenemos las palabras del jugador de la América, Osvaldo. Nos propusimos este torneo a ganar todo lo que jugamos, y creo que estamos por buen camino, el torneo de Copa es tan importante también como la Liga, nosotros lo tomamos así, así que esperemos seguir con esa racha ganadora. Otro de los partidos que llama la atención es el de Pumas León, los Pumas reciben su segundo encuentro en casa, y aunque algunos han aquejado la falta de relación que parece ser que pueda haber entre las líneas del equipo dirigido por Juan Francisco Palencia, bueno, también estamos viendo que el entrenador ha hecho las cosas bien, sin duda alguna, porque, pues, la portería de Alejandro Palacio se mantiene en ceros en estos momentos, si es cierto, falta, pero el poco, el propio Paco lo habló y dijo, solamente tuve dos sesiones de entrenamiento, así que falta el ritmo, sí, falta muchas cosas que corregir, mientras tanto, por parte de los Panzas Verde, tampoco han logrado meterse en ritmo en esta apertura 2016, no ha ganado en esta competencia, y no, pues, solamente lleva un gol a favor, cinco en contra, un partido que va a llamar la atención de ver qué es lo que se consigue. Y estas son las palabras de Matías Brinkos. En lo que van los dos partidos del torneo, no hemos quedado cortos, creo yo, en la generación de fútbol, en el volumen futbolístico que tiene que demostrar el equipo y que esperamos todo que demuestre, pero ha habido otro aspecto como el defensivo que ha ido muy bien y que por suerte hemos mantenido el cero. Aquí está el resto de los horarios de lo que será la jornada tres del fútbol mexicano, para que los puedan observar, de acuerdo a los partidos que quieran ver, por supuesto, y los de sus propios equipos. El domingo cierra la jornada Chiapas contra Toluca a las cinco y Santos contra Morelia a las seis de la tarde. Bueno, pues, ahora hablemos de la NFL. Después de toda la controversia, quejas, todo lo que se vivió con respecto a la venta de boletos, la propia NFL México, digo que fue un éxito. Sin duda, esa no es la parte que se critica, claro que fue un éxito. Estamos hablando de que el Coloso de Santa Úrsula tiene una venta total, es un lleno asegurado. Sin embargo, la problemática se da que en la venta previa que se tenía con un banco, se vendió en menos de un minuto, en un minuto, todos los boletos y luego estaban en un portal para hacer la venta, pues, de reventa, ¿no? En un portal de reventa. Luego, la venta al público fue la misma historia. La venta al público se vendió absolutamente toda y luego, una vez más, los boletos aparecieron para la reventa en este portal. Así que, bueno, no, no puede entender cómo sucede a este, es un mal que aqueja, no solamente a México y no solamente al fútbol, pero la reventa sin duda se tiene que tratar, se tiene que hacer lo más posible por terminar con este mal que, pues, aqueja a todos los eventos y como lo digo, no solamente en México y no solamente en el fútbol. Ahora hablemos del fútbol internacional. Vamos a hablar del Pipa Higuaín que ya fue presentado de forma oficial con la Juventus. Gonzalo, bueno, pues, habló de que es lo más importante para él llegar a la Juve, un equipo que es para algunos el más grande de Italia, la Vecchia Signora, bueno, pues, le abrió las puertas al delantero de 28 años, que, bueno, pues, está buscando el triplete en esta temporada, como lo decía el propio Higuaín, que sería la Copa Italia, la Serie A y la Liga de Campeones. Recordemos que es la tercera transacción más cara en la historia de este deporte, con 90 millones de euros, 299 millones de dólares. Estas son las palabras del Pipa Higuaín. Es un grandísimo equipo, el cual está habituado a ganar cosas importantes y por eso vine acá. Uno de los motivos principales fue eso, ¿no? La mentalidad que tienen, el proyecto que tienen y no hay más que decir, estoy muy feliz de estar acá. Bueno, se empieza a ver la mano, al parecer, del técnico Pep Guardiola con el Manchester City en un partido contra el Borussia Dortmund. El encuentro se fue hasta los penales y terminó ganando justamente el equipo del City por 6 a 5, esto después de que habían empatado a uno en el tiempo regular. Así que todavía falta ritmo, todavía falta que el equipo de Guardiola o de los dirigidos por Guardiola encuentren el fútbol que le encanta al catalán, al español, pero por lo menos ahí están haciendo y los resultados inmediatos.